Bueno, pues ya estamos aquí tras la publicidad y como siempre en nuestra sección El Doctor en Casa contamos con una gran profesional como es doña Carmela Arias Santiago, presidenta de la Asociación Española del Síndrome de Marfan, porque como les decíamos al inicio del programa, hoy es el Día Internacional del Síndrome de Marfan. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por darnos este espacio en su programa. Gracias a usted por atender nuestra llamada. ¿Cuántos años como presidenta de la asociación, doña Carmela? Pues como presidenta llevo un año y medio. En la asociación llevo ya 14 años, desde que fui diagnosticada. ¿Cuántos años tiene la asociación? La asociación fue fundada en el año 2000 por Nicolás Beltrán. Fue nuestro fundador y al que le debemos muchísimo. Él fue diagnosticado a raíz de la muerte de su hermano en una discepción y buscó información sobre el síndrome de Marfan y ni encontró información ninguna. No había nada en España y con el esfuerzo de él y de su familia fundaron la asociación. Y gracias a ellos nos conocimos los que ahora mismo formamos la Junta y los compañeros que estudiaron los cuatro años anteriores. Ellos estudiaron 16 años llegando a la asociación, lo hicieron crecer y tras el fallecimiento de Nicolás hubo un cambio de Junta Directiva. Y al día de hoy está llevado totalmente por voluntarios. Somos totalmente voluntarios, le ponemos mucho corazón y damos todo lo que podemos para que nadie se sienta solo en el primer momento del diagnóstico, que pueda compartir información y eso sobre todo en los primeros momentos que tú piensas que eres tú solo al que te pasa en el mundo. Eso es fundamental. Esa es una pregunta que yo le quería hacer. Usted nos ha dicho que es afectada, ¿no? Sí. Sí, afectada fui yo. ¿Cómo fue su caso? Porque lo que estaba diciendo usted ahora mismo, ¿no? ¿Cuántos años hace que la diagnosticaron? Es que a mí me pasó algo muy parecido que lo que le acabo de contar de Nicolás. Ha sido diagnosticada ya con 25 años, a raíz también de que mi hermano sufrieron la disección de aorta. Y de ahí descubrimos que lo habíamos ignorado de mi madre, que también estaba sin diagnosticar. Es importantísimo. Pero estaban sin diagnosticar, pero sin síntomas, imagino. Nosotros teníamos cosas. Mi hermano y yo teníamos cosas. Pero como mi madre también las tenía, pues no le daban más importancia. Pues es que sí, es hereditario, pues tu madre también lo tiene y los médicos no le daban más importancia. Solo que mi hermano tenía todo mucho más marcado, mucho más acentuado que mi madre y que yo. Claro, me imagino que serían síntomas no muy, digamos, relevantes, ¿no? Eran muy evidentes, sí. Eran muy evidentes, sí, 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 sí. Vale, y... De ahí mi lucha porque esto se divulgue, se reconozca y... Pero si era tan evidente, ¿por qué no la diagnosticaron hasta los 25 años? Me parece tremendo. Sí, sí, es que lo es. A mí con 25, mi hermano con 22. Es que al revivirte mi hermano falleció. Si se hubiera diagnosticado, no hubiera pasado. Hubiera llevado unos controles, unos seguimientos, hubiera operado y la aorta no hubiera llegado a ese extremo. Ese es el gran problema. Yo andé con un accidente que a día de hoy aún hay de la enfermedad. ¿Y de cuántos años estamos hablando que pasó esto? Hace 14 años. Hace 14 años. Sí, en el 2007, sí. Y, bueno, entonces, volvamos atrás. ¿Qué piensa uno cuando la diagnostican algo que ni siquiera el médico sabe qué hacer? Te sientes súper perdida. Te dicen una palabra que en el momento no sabes ni lo que te están diciendo, no la recuerdas, lo que tienes que pedir, que te digan, que a día de hoy hay muchísima información. Yo en aquel momento no me puse a buscar. Claro, no era como a día de hoy que llevamos el móvil con datos en el bolsillo y buscas y tal. Busqué un ordenador, me puse a buscar información sobre la enfermedad. Había muy poca información. La información que había asustaba mucho, la verdad. Hasta que al mes y medio, pues buscando, vi con la asociación. Y vi con Nicolás. Ahí se me abrieron los ojos, se me abrió un mundo. O sea, había alguien que sabía perfectamente, que te explicaba qué tenés que ir aquí. Y habían ayudado a crear las unidades del síndrome de mar, porque había una en Madrid, en Puerta de Hierro, otra en el 12 de octubre, otra en la Valle de Brón, y otra en Málaga y otra en la Cedralencia. Ahora mismo son cinco, pero bueno, eran cuatro. Y claro, de aquella, no sé, es una mira multidisciplinar, vete allí, que te miren, cae aquí a Madrid. Y bueno, aquella era otro mundo. Sabían de lo que hablaban, viven a mucha gente como yo, muy a menudo, y no un caso, como habían visto aquí en esos momentos. Ya. ¿Y qué sintomatología tenía usted para que el médico, por fin, dijera, pues esto es el síndrome de Marfan? El problema es que, de por sí, no da señales. A ver, lo más peligroso que tenemos es que tengamos una disección de aorta. Y eso no duele, no duele. Hasta el momento que te da la disección, no duele. Y no sabes si tienes la disección de la aorta. Es más, mi hermano, en el momento que estaba con la disección, se encontraba mal, fue al médico, le hicieron un electro, le hicieron un... Nada, no dijeron nada. Eso se ve como un ecocardiograma. Por eso la importancia de estar diagnosticado de antes. Nosotros tenemos unos rasgos muy característicos musculoesquelétricamente. Solemos ser personas muy altas, muy delgadas, con las extremidades muy largas, las manos muy largas con forma de... Tenemos mucha flexibilidad, mucha hiperlasticidad. Tenemos las manos como con forma de araña, se llaman aranodactilia. Son síntomas que ves visualmente, que te pueden ayudar a diagnosticar a una persona. Porque lo que es los síntomas cardiovasculares, si no los van a buscar, no los encuentran. Eso ya lo hacen a raíz de un previo diagnóstico. Tenemos el paladar arqueado, los dientes en muchos casos apiñados. A ver, todo esto no todos tenemos todo. Pero son cosas que visualmente pueden llamar a tener un diagnóstico. Tenemos muchas coliosis, pitospoliosis, el pecho escalido o hundido, los pies planos. Son síntomas más que nada que ves con musculoesquelétricamente, que te pueden llamar un poco la atención. Muy bien. ¿Y qué tratamiento tenéis, aparte de la operación de la aorta? No sé si podéis seguir un tratamiento para mejorar estos síntomas o no. Pues mira, no hay cura. A día de hoy no hay cura. Lo único que nos dan es tratamiento para el nivel de la aorta, pues un tratamiento beta bloqueante, que nos baje la presión arterial. Entonces, la aorta sufre menos, tiene menos presión, sufre menos y, teóricamente, la dilatación es más lenta. Porque no duele, ¿no? Quiero decir, no es una enfermedad... No, no duele a nivel cardíaco, no duele. Lo que más nos limita en nuestra calidad de vida es musculoesquelétricamente. Lo que le comentaba antes, pues sí, tenemos mucha escoliosis, tenemos ectasia dural, que también es una cosa muy desconocida, que es muy característica del marfan, que es que se nos ensancha. Nosotros tenemos muy poca consistencia en todos los tejidos. Entonces, eso, la columna se nos... Tenemos escoliosis porque no se nos sujeta bien. Tenemos ectasia dural, que es el saco que está aquí debajo, justo donde termina la columna vertebral. Se hace un saco con líquido, que se lo recibe. Ahí nos da muchísimo dolor. Es bastante incapacitante. Vale, vale. O sea, que puede haber personas que estén, digamos, un poco, como usted bien ha dicho, invalidadas o discapacitadas por esos dolores. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Y se pueden tener enfermedades asociadas al síndrome de marfan u otros síndromes? Hay otros síndromes muy parecidos con la genopatía, que, por cierto, también las cogemos nosotros en la asociación, porque están así medio... Bueno, pues que no hay asociaciones, están sueltos, como el síndrome de Lloyd-Bitt, que es muy parecido al nuestro. El síndrome de Bills, también tenemos un caso, también son con la genopatía, también muy similares, y que también nosotros acogemos. Y a veces hay, pues en el diagnóstico, pues que es un marco, al final acaba siendo un Lloyd-Bitt. Tenemos varios casos que luego, al hacer la prueba genética, pues eso se descubre que es Lloyd-Bitt. Pero hemos dicho que era hereditario, pero es genético. Sí, sí, sí. Es una enfermedad genética. En el 75% de los casos se hereda genéticamente de padres, los traídos. En el 25% son casos de nuevo. Es una enfermedad degenerativa, crónica y discapacitante, causada por una alteración genética que afecta al tejido conectivo, que es lo que le comentaba antes. Este tejido está en todo nuestro cuerpo y es lo que da flexibilidad y fuerza a aquellos órganos donde está más presente, como el corazón, los ojos, el sistema musculoesquelético, los pulmones, la piel, el sistema nervioso, nos afecta a muchos órganos. Entonces, no quiere decir que todos tengamos todas estas manifestaciones. Es algo variable. A unos nos afecta más de una manera y a otros de otra. Hay gente que no tiene dilatación aórtica en toda su vida, pero, sin embargo, está muy mal musculoesqueléticamente. Ya. Y, claro, como en todos los casos no es igual, ¿qué pronóstico de vida hay para una persona diagnosticada de síndrome de Marfan? Bueno, a día de hoy las pifras son bastante positivas y el pronóstico de vida está en una edad muy similar a la media de la población que tiene síndrome de Marfan. Otra cosa ya es la calidad de vida. Ya. No tenemos la misma calidad de vida, tenemos, bueno, pues esto conlleva siempre llevar unas revisiones periódicas que son importantísimas, tomar medicación y medicaciones en nuestro día a día. En muchos casos mucho cansancio, vivimos con dolor y, bueno. ¿Y cuál es el perfil del síndrome de Marfan y las cifras en España o en el mundo? ¿Hay más mujeres? ¿Una de cada 5.000 personas? No, suele ser una frecuencia de una de cada 5.000 personas que, vamos, dentro de las enfermedades raras, pues no es de las más raras, es de las más frecuentes. Ah. Y afecta tanto a hombres como a mujeres, es indiferente. Ajá. ¿Y qué se está haciendo en investigación con respecto a este síndrome? Poca cosa. Poca cosa. Muy poca cosa. Esta es una asignatura bastante pendiente. Y nos gustaría, pues, que se concienciara sobre el síndrome de Marfan, ya que somos muchos los aceptados, y que se investigue y se inviertan los recursos necesarios para un mejor conocimiento y tratamiento de cara a mejorar nuestra calidad de vida. Doña Carmela, decía usted que la habían diagnosticado hace 14 años y que hace 14 años no sabía. Claro, no había internet, no teníamos tan fácil los móviles y tal, y era más complicado saber qué pasaba. ¿Hemos avanzado algo en estos 14 años? En estos 14 años, sí, sí, hemos avanzado muchísimo. Nosotros desde la asociación lo vemos que mucha gente, pues, busca desesperadamente, sobre todo en un momento de un diagnóstico, pues, busca y llega a nosotros. Llega, bueno, en nuestra página web, que es www.marfan.es, para todo el que la quiera visitar también, y sobre todo la gente afectada. Y ahí encuentran información, contacta con nosotros, nos pueden hacer preguntas, o sea, la gente, pues, tenemos un servicio de atención, información y orientación. Ahí informamos, pues, de todas las dudas que surgen en el primer momento, y mucha gente, pues, claro, se quiere asociar, quiere estar en contacto con nosotros. Tenemos, somos como una familia muy grande. Claro. Somos una familia enorme, estamos en contacto entre nosotros, tenemos un grupo de WhatsApp que nos ayuda mucho a estar en contacto en el día a día y a eso, que no se sienta solo. Carmela, ¿la asociación recibe ayuda de la administración? No, no, es una asociación, nada, está, como te decía antes, pues, llevada totalmente de forma voluntaria, por voluntarios, y está mantenida solo por la puerta de nuestros socios. De los socios. Y, bueno, la asociación no recibe ayuda, pero, como es una ayuda discapacitante, ¿está reconocida como tal? Porque imagino que también los tratamientos serán caros, habrá gente que no puede trabajar. ¿Está reconocida como tal? ¿Recibe ayuda la persona afectada? No. ¿Tampoco? No, ayuda, no, los tratamientos no son caros en nuestro caso, son tratamientos, sí, 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 menos mal. Es que son tratamientos, es que, por el desconocimiento que hay, son tratamientos muy básicos, lo que nos dan, lo que te comentaba, lo que nos dan para la orta son, pues, pastillas hipertensivas, vamos, o sea, beta bloqueantes, o sea, no es un tratamiento caro, vamos, no. Y, bueno, y luego, pues, cosas normales para el dolor, ¿no?, antiinflamatorios y analgésicos. Sí, sí, antiinflamatorios, sí, exacto. Bueno, pero para las personas que están incapacitadas precisamente por esos dolores, pues, yo no sabía si estaba reconocida desde algún grado como tal, como discapacidad y recibía la persona una ayuda, no lo sabía. Eso es, pues, también es otro tema bastante importante. Debido a eso, a las limitaciones que nos suponen el día a día, pues, claro, muchos compañeros, pues, tienen que pedir, tienen que pedir la jubilación anticipada, tienen que pedir un grado de discapacidad. Eso es. Y el grado de discapacidad lo pedimos casi todos, nada más estar diagnosticados, que, vamos, eso no supone nada más, que por lo menos está reconocido. Y luego ha llegado el caso, pues, tener que pedir. Y en muchos, bueno, está muy mal este tema, en muchos casos es muy complicado. Es que hay gente, no, no, es que hay gente que no puede trabajar, es imposible que trabaje. Claro. Y entonces, ¿cómo viven? Claro, claro. Es que, no, es que mucha gente no le dan la incapacidad. No le dan la incapacidad. Entonces, ese es el problema. O te incapacitan para tu puesto, pues, tampoco te dan la incapacidad. Claro. O te dan la incapacidad, pues, con unas palas muy mínimas. Sí, y años y años de estar justificándolo, ¿no? De lucha. De justificando, porque el problema es que el dolor no se puede medir. Tú vas al médico y te dice que el dolor no se puede medir. Efectivamente. Vas a hacer la, 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 vas a solicitar la discapacidad, te hacen la valoración, el tribunal médico, y te valoran por lo que ven. Pues, si tienes ilusación de cristalinos, si no ves, si tienes... Claro, pero ¿y el dolor? Porque se ven una prueba. Ajá. El dolor no se puede pontificar. Y el dolor es subjetivo. Claro, exactamente, es subjetivo. Y eso es lo que nos incapacita para, para, para trabajar y para... No en todos los casos, pero en muchos casos y casos que vemos muy delicados, la gente lo pasa muy mal. Doña Carmela, ¿qué le pides? Decir con respecto a esto, si puedo, que este año, pues, una de las, pues, de las cosas que conseguimos y que hicimos desde la asociación fue incluir el síndrome de Marfan en la guía de valoración de discapacidad, que está para salir en breve, está, están para editarla, y eso es muy importante, porque en el momento de la valoración nosotros podemos decir, mira, el síndrome de Marfan está, al médico que nos está valorando, está incluido, entonces él puede consultarla. Claro, efectivamente. Sí, puede consultar la guía y puede... Ayudar en esa valoración. ...de otra manera, sí, sí. Muy bien, pues enhorabuena, hoy un trabajo impresionante. Pues, muchas gracias. Doña Carmela, por último, ¿qué le pide al próximo gobierno? Pues, lo que dije antes, que somos muchos los aceptados, que nuestra calidad de vida a veces no es muy buena, y que se investigue y que se inviertan los recursos necesarios para mejorar el conocimiento y el tratamiento y mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, pues, doña Carmela, muchísimas gracias por atendernos. Yo me siento muy orgullosa desde los micrófonos de Radio 4G de haberle dado voz a esta asociación y le deseamos lo mejor y que seguimos en contacto, hablaremos pronto. Perfecto. Somos nosotros los que queremos agradeceros estos minutos que nos habéis dedicado para visibilizarnos, algo que muchas veces es invisible, y dar fuerza a todos los aceptados, porque este no es un camino fácil. El marzo nos acompañará toda la vida y tendremos controles periódicos, tomar medicación, como ya dije, limitaciones en mayor o menor grado, pero por encima de eso tenemos una vida y tenemos que intentar normalizar este viaje. Una actitud positiva nos ayudará a ver más allá de la enfermedad. Siempre digo que podemos caer, pero siempre, siempre tenemos que levantarnos. Pues, con esas palabras tan maravillosas lo dejamos. Un abrazo enorme, Carmela. Muchas gracias, un abrazo enorme. Tremendo.com Tremendo.com Tremendo.com